¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Quisiera, ante todo, dar las gracias a mis dos amigos, compañeros y maestros, mi hijo, José Carlos, ya que ellos fueron los que me embarcaron en esta bonita aventura, unidos por una pasión común, los cuentos, en definitiva, por la literatura infantil, a nuestros seguidores, sin ellos no estaríamos hoy aquí, a mis padres, por su entusiasmo en cada cosa que hago, a Toni, mi compañero, quien revisa mis textos siempre que puede, y a quien hoy me acompaña, a mi incondicional amiga Arancha. Gracias a la Asociación Espiral, gracias a todos. Bueno, yo he dicho que este año no iba a llorar, lo he intentado. Bueno, por supuesto, Emilio, mi hermana, que me acompañan, ya sabéis que este premio es vuestro también, pero queríamos, sobre todo, dedicar esto, este premio, a las personas que realmente hacen que esto esté aquí hoy, nuestros seguidores, las personas que nos visitan a diario, editoriales como Triqueta Verde en Canarias, Diego, perdón, en Galicia, Diego Pun en Canarias, Calandraca, Editorial Logge, las librerías diagonales de Segovia, la Tramontana en Sitges, y sobre todo, sobre todo, muy especialmente, a nuestros amigos y amigas de la editorial Pintar Pintar de Asturias. Gracias al blog hemos conocido muchísimos escritores, que para nosotros era algo impensable, que un escritor de un libro infantil, que nosotros tradicionalmente trabajamos a diario en el aula, nos dejaron comentar en nuestro blog, alabando nuestro trabajo. Javier Fonseca, Elena Ferrandi, Blanca Becá, Pablo Albo, por supuesto, nuestro admirado Pablo Albo, y Rosa María Serdio, con sus maravillosas palabras. Y, por supuesto, esa niña, que veis ahí, que nos la regaló la ilustradora, Raquel Díaz, que yo creo que es casi la cuarta componente de este blog. Y, por último, a nuestros amigos y seguidores, Mercedes, nuestra incondicional desde el principio desde Londres, Esperanza Castillo en Cádiz, Consuelo Pinoza en Sevilla, Elena en Granada, Silvia en Cantabria, mis incondicionales amigas, Piri en Sevilla y Maribel en Sitchen. Y, por supuesto, quiero dedicar también unas palabritas a mis compañeros del Colegio Miguel de la Cigüeña, que se alegran tanto por mí como por mi familia, y que ahora mismo soy lo que soy en el mundo de la educación infantil gracias a ello. Gracias.